Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a actualizar nuestro Game Turbo, este Game Turbo, para poder tener una nueva animación, un nuevo ícono y nuevas configuraciones completamente funcional aquí en la serie Poco, como también aquí en la serie Redmi Note o incluso en la serie Xiaomi. Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver, aquí estoy con un teléfono de la serie Poco, el Poco X3 NFC y está aquí ya actualizado el Game Turbo, mientras que por este lado tenemos a un teléfono de la serie Redmi Note, el Redmi Note 11 Pro versión 4G, estoy utilizándolo como mi teléfono personal. Quiero que vean que está funcionando en las distintas capas de personalización, por ejemplo aquí está en MIUI 12.5 y la versión de Android, versión Android 11, mientras que por este lado este teléfono tiene MIUI 13 y también con Android 11. También está funcionando con Android 12, así que no se preocupen si es que su teléfono está más actualizado. Y esas son las características del teléfono y quiero que vean que en ambos está funcionando perfectamente. Así que lo primero que vamos a hacer es quiero que ustedes vean cómo está funcionando este nuevo Game Turbo. Aquí está la animación de inicio, está funcionando bien y la vibración también va perfectamente bien. Y aquí es cómo yo puedo cambiar entre juegos y solamente me quedaría darle tap aquí en empezar a jugar. Una de las cosas que ha actualizado este juego y es que cuando yo deslizo aquí en el Game Turbo, el cajón de aplicaciones, me aparece este nuevo menú como ustedes pueden ver, que es el modo de juego. Aquí tengo el modo de juego balanceado, mientras que por esta parte también tengo el modo performance que me permite sacar el máximo provecho a la CPU, a la GPU, para que quede todo aquí en los gráficos del juego. Entonces tengo estas opciones, pero como ustedes pueden ver, todo me aparece en inglés. También lo podemos tener en español, así que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Lo primero que vamos a tener que hacer es aquí en nuestro teléfono, ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Recuerden que es un link directo y aquí me aparece Security GL Fersabala. ¿Por qué GL? Porque esta es la versión global, también les voy a dejar la versión china, que es un poquito más actualizada y lo vamos a empezar a descargar. Pero mientras que descarga, ustedes me pueden preguntar, Fersabala, ¿cómo hago para que aparezca el ícono de Game Turbo aquí en la pantalla de inicio? Es bastante sencillo. Vamos aquí a nuestra aplicación de seguridad y luego vamos a deslizar todo hacia abajo, hasta donde nos aparece el Game Turbo. Ingresamos al Game Turbo y aquí vamos a ver que no tenemos ninguna animación y que la interfaz de los juegos también es bastante antigua, deslizando de un lado para otro. Mientras que esta interfaz era deslizando de arriba hacia abajo, como ustedes lo pueden ver, aquí está funcionando perfectamente bien. Muy bien, lo vamos a poner esto a un lado y esta es la versión antigua, pero vamos a poner el acceso directo en la pantalla de inicio, así que vamos aquí a la configuración. Ustedes vieron dónde ingresé, ¿verdad? Ingresamos aquí en la parte superior y vamos a esta opción donde dice Acceso directo en la pantalla de inicio. Así que solamente activamos eso y cuando salimos vamos a buscar dónde se fue. Aquí está y lo vamos a poner aquí en la primera pantalla, aquí. Y ustedes pueden ver incluso también el ícono, es el ícono antiguo en comparación a este nuevo ícono. Miren, ve, está bastante desfasado, ¿verdad? Muy bien, pero creo que ya descargó esta opción de seguridad. Lo vamos a instalar rápidamente. Y por último solamente le damos tap aquí en abrir y ya está. Ya instaló, muy bien. Vamos a ingresar aquí al Game Turbo y no pasó nada, Fer Zavala, me has estafado. Sí, parece que no pasó nada, ¿verdad? Pero al menos ya lo tenemos instalado, ya lo tenemos actualizado. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a actualizar el complemento para que lo podamos tener en español. Para eso vamos a ir al link que estoy dejando aquí abajo, el que dice plugin o el que dice complemento, Fer Zavala. Ahora lo instalamos y con este complemento lo vamos a poder tener en español. Así que una vez descargado lo vamos a instalar. Así que lo vamos a dar tap acá en abrir y cuando salgamos vamos a ingresar nuevamente al Game Turbo. Por cierto, va a seguir con el ícono antiguo, pero cuando nosotros ingresemos... A ver, vamos a borrar todas las pantallas, todas las aplicaciones e ingresamos aquí nuevamente. Sigue en la animación antigua, pero vamos a ingresar a ver aquí a un juego. Si es que nos permite tener esta nueva característica del modo Performance. Ingresamos aquí y vamos a ir aquí al Game Box, al Game Turbo. Y como ustedes pueden ver aquí me aparece donde dice balanceado y una flechita, ¿verdad? Se logra ver apenas, pero vamos a ingresar ahí a hacer tap donde dice balanceado. Y como ustedes pueden ver ya tengo aquí el modo rendimiento para sacar el máximo provecho. Me permite tener esta opción, pero no me permite tener la nueva animación ni tampoco el nuevo ícono. A mí no me interesa el inglés porque después de todo no se tiene que leer mucho, solamente se ve el ícono y ya entiendo. Muy bien, si tú eres de esas personas que quieres tener la última versión así sea en inglés, también te voy a dejar aquí abajo el link en inglés para que puedas tener todas las características. Para eso vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo. Entonces ya nos va a aparecer GL sino CH que es la versión china, que es la versión más actualizada. Y lo vamos a dar tap allí y solamente vamos a esperar que descargue. Y muy bien, ya descargó como ustedes pueden ver. Son 62 megas, solamente lo vamos a instalar y de esa manera va a actualizar. Ustedes pueden ver, lo estoy utilizando aquí en el teléfono que estoy utilizando como mi teléfono personal. Ahí está la barrita de la línea que yo tengo. Muy bien, ya actualizado. Como ustedes se pueden dar cuenta también aquí el ícono ha cambiado. Ahí está. Es el nuevo ícono del Game Turbo. Ahora sí los dos están muy bien actualizados. Y cuando yo ingrese aquí van a notar que ya tiene la nueva animación, el nuevo sonido e incluso el tono de vibración, el modo de vibración es bastante bueno. Y puedo buscar los juegos de esta manera. Ya está completamente actualizado. Y si tienen teléfonos con un mejor procesador les va a aparecer aquí abajo también un nuevo menú excelente. Muy bien, vamos a ingresar para ver si me aparece todo de una manera más, más actualizada con el Game Turbo que me aparece el modo performance a un costado ya. Y como ustedes pueden ver, sí, ya me aparece aquí con un nuevo menú al costado. Ya más grande, más visible, que está completamente actualizado. También si nosotros le damos atrás, aquí le voy a dar en quit. Y vamos al menú de opciones. Me olvidé de mostrarles el menú de opciones al inicio, pero ya me aparece con este nuevo menú. Si ustedes se dan cuenta, en la versión anterior no tengo esta nueva opción, pero aquí ya está completamente actualizado. El único inconveniente es que aparece en inglés. Fersabala, a mí no me va bien esta actualización, quiero regresarlo al modo anterior. Pues vamos a regresarlo al modo anterior. Para eso vamos a ingresar aquí a Game Turbo, pero lo voy a hacer con este teléfono porque en mi teléfono personal sí lo quiero dejar. Y lo que vamos a hacer no es ingresar al Game Turbo. Y vamos a ingresar aquí a la aplicación de seguridad y vamos a ir a donde dice aquí Administrar aplicaciones. Es una manera más fácil de llegar. Y aquí en los tres puntitos vamos a darle tap en la primera opción donde dice Show All Apps o Mostrar todas las aplicaciones. Muy bien. Vamos a buscar aquí la opción que diga Complemento. Escribimos Complemento y vamos a esta opción donde dice Complemento de Servicio de Sistema. Es esta opción, no la que dice Interfaz, sino la que dice de Servicio. Ingresamos aquí a Complemento de Servicio de Sistema y le damos Desinstalar. Muy bien. Para aquellos que no les funciona bien esta aplicación. Y luego vamos a ir a la opción donde dice Seguridad Security. Y aquí se encuentra la aplicación de Seguridad Security. Y le vamos a dar también aquí donde dice Desinstalar Actualizaciones. Muy bien. Y una vez que le demos en esta opción, se van a dar cuenta que el Game Turbo ha regresado a la versión anterior. Aquí está. Sin este nuevo ícono. Y también la aplicación de seguridad se ha desinstalado todas sus actualizaciones. Esto en caso a ustedes no les funcione bien. En el caso mío lo voy a dejar aquí en mi teléfono personal. O el teléfono que lo estoy utilizando como mi teléfono personal. Y si les gustó este video no olviden darle manito arriba. Suscríbanse en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado del próximo video. Estoy seguro que les va a encantar porque viene buenísimo. Y si no están suscritos se lo perderán. Nos vemos. Yo soy Fersabala. Bye bye.